Hola mujeres, buenos días, ¿cómo están? Espero se encuentren súper bien. Hoy día voy a hacer cardio para principiantes, pero vamos a estar haciendo, en vez de 15 minutos como la vez anterior, vamos a estar haciendo 20 minutos igual, el mismo sistema, 45 segundos haciendo el ejercicio, 15 minutos descansando, lo cual es marchando en el mismo lugar. Así es que, ¿listas para empezar este video? Espero que sí, me quito la chamarra, me da muchísimo gusto verlas aquí. ¿Listos para empezar? Pónganse en los tenis, que aquí vamos. ¿Listas para empezar? Vamos a marcarlos. Agregando los brazos por ahora. Vamos. Muy bien. A empezar muy bien el día de hoy. Son 20 minutos. O sea, a darles dos. ¡20 minutos! No protestos. Aquí vamos. Vamos. Vamos a hablar. Muy bien. Acelerando el corazón desde el principio. Vamos. Vamos. Perfecto. Los brazos hacia arriba. Listas. Arriba. Muy bien. Suave y ligerita. ¡Vamos! 20 minutos. A darme tu todo. Sale. Al lado. Muy bien. A calentar. Y a sudar desde el principio. Vamos por más. Muy bien. Vamos ahora al lado. Muy bien. Perfecto. Vamos. Muy bien. La que esté más avanzada, sáltamelo hasta aquí de en medio. ¡Uh! ¡Uh! A empezar muy bien. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Agrégale tu ritmo! ¡Perfecto! ¡Vamos! Muy bien. Ahora abajo. ¡Vamos! ¡Oh, ya! ¡Vamos! Ya con el tobillo. ¿Lo ves? ¡Perfecto! ¡Haz el twist! ¡Vamos, Padilla! ¡Vamos! ¡Respira y vamos! ¡Toca el techo! ¡Lo ves! ¡Siente que no tocas! ¡Vamos allá al centro! ¡Vamos! 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 ¡Eso! ¡Anda vuelta aquí! ¡No queda cintura! ¡Vamos! ¡Abdomen fuerte! ¡Sale! ¡Hoy nos vamos a enfocar otra vez en esta sección! ¡Vamos abajo! ¡Desde principio despierta! ¡Hay que despertar ese vientre! ¡Voy vamos con todo! ¡Hoy te haces más chiquito! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡El tobillo! ¡Lo ves! ¡Para que des vuelta! ¡Vamos aquí en centro! ¡Levanta! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a levantarnos una vez más! ¡Agrantar el cuerpo bien! ¡Listos! ¡Aquí viene! ¡Cambio! ¡Uh! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Eleva esos brazos! ¡Vamos! ¡Perfecto! ¡Unos más! ¡Respira y vamos! ¡Muy bien! ¡Ya te haces el calor! ¡Ya estoy calientita! ¡Mi cuerpo ya lo siente! ¡Espero que el tuyo también! ¡Muy bien! ¡Otra vez al centro! ¡Uh! ¡Vamos! ¡Linquerita! ¡Perfecto! ¡Fienes aquí eres una plumita! ¡Vamos! ¡Ligera! ¡Perfecto! ¡Vamos a empezar con fuerzas falsas! ¡Uh! ¡Ya estamos calientitas! ¡Los sientes! ¡Es día de cardio! ¡Vamos! ¡A marcarnos! ¡Vamos por fuerzas flojas! ¡Sale! ¡Aquí vamos! ¡Empezamos! ¡Muy bien! ¡Suave! ¡Muy bien! ¡Trata de despegarte levemente del piso! ¡Vamos! ¡Levemente! ¡Vamos! ¡Empezar bien! ¡Muy bien! ¡Adela! ¡Gobre! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Sencilla! ¡Perfecto! ¡Tú puedes! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Suave! ¡Levántate levemente del piso! ¡Ahí vamos a hablar! ¡Muy bien! ¡Usando esta sección del abdomen! ¡Sale! ¡Perfecto! ¡Aquí viene! ¡Márcamela! ¡Abrega los brazos! ¡No porque estés marcando no quiero intensidad! ¡Vamos! ¡Perfecto! ¡Alzalos! ¡Lo ves! ¡Quiero intensidad! ¡Fuerda floja aquí viene otra vez! ¡Ahí llega los brazos! ¡Ya sientes el calor! ¡Vamos! ¡Respira aquí! ¡Todo esto es para que respires! ¡Fuerda floja otra vez! ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡Suave! ¡Siente que estás livianita! ¡Súper livianita! ¡Vamos para el lado! ¡Aquí viene! ¡Sobre! ¡Dobre los brazos! ¿Lo ves? ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Vamos! ¡Sobre! ¡Muy bien! ¡Todo aquí! ¡Adome fuerte! ¡Tú puedes! ¡Sencilla! ¡Vamos a empezar bien! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Márcalas! ¡Ves! ¡Primer ejercicio terminado! ¿Qué puedes? ¡Tú puedes! ¡Márcalas! ¡Muy bien! ¡Piernas firmes! ¡Pierre livianos! ¡Adome fuerte! ¡Que este sea tu soporte! ¡Vamos a ir a lo ancho! ¡Y vamos a saltarlas! ¡Suave! ¡A tu ritmo! ¡Sale! ¡Aquí te enseño! ¡Falda! ¡Falta! ¡Salta! ¡Sualve con los dedos de los pies! ¡Aquí viene! ¡Vamos! ¡Sualve! ¡Aquí el centro! ¡Sualve! ¡No te puedes despegar! ¡Levántalo! ¡Soda intermedia! ¡Y avanzada! ¡Bíncame! ¡Sualve! ¡Muy bien! ¡Aprendiz! ¡Solamente! ¡Elévate! ¡Muy bien! ¡Manos de enfrente! ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Firme aquí! ¡Muy bien! ¡Tú puedes! ¡Vamos a pulsarlas aquí abajo! ¡Lista! ¡A pulsarlas! ¡Te quedas aquí abajo! ¡Tú puedes! ¡Aquí quédate! ¡Perfecto! ¡Quédate aquí! ¡Vamos! ¡Sualve! ¡Vamos! ¡Oiga! ¡Aquí! ¡Perfecto! ¡El peso de los tobillos! ¡Tu abdomen firme! ¡Perfecto! ¡Muy bien! ¡Vamos a saltarlas una vez más! ¡Veinte minutos! ¡Tú puedes! ¡Muy bien! ¡Una más! ¡Vamos! ¡Espalda recta! ¡A saltarlas! ¡Salta! ¡Salta! ¡En control! ¡Salta! ¡No es rapidez! ¡Quiero que estén controladas! ¡Salta! ¡O espérate! ¡Del piso! ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Tú! ¡Vamos! ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡Unas más! ¡Y las pulsamos! ¡Pulsa! ¡Aquí quédate! ¡Los siete! ¡Muy bien! ¡Vamos a marcar! ¡Después de esta! ¡Respira! ¡Unas más! ¡Quédate aquí! ¡Vamos! ¡Es el segundo ejercicio! ¡Aquí suave! ¡Muy bien! ¡Espalda recta! ¡Que esto salga hacia afuera! ¡Respira! ¡Marca! ¡Marca lo que te derrocha el zapato! ¡Sigue marcando! ¡Marca! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Marca! ¡Muy bien! ¡Sigue marcando! ¡Agarra tu respiración aquí! ¡Vamos! ¡Más alto hasta ahora! ¡Ya estás menos cansado! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Uh! ¡Ese cabello está increíble el día de hoy! ¡Vamos una vez al lado! ¡Susper! ¡Susper! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Perfecto! ¡Tú puedes! ¡Ahora agarra el piso! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Vamos! hoy ya trabajamos sobre el cuerpo pero nos estamos concentrando en el poder, vamos vamos estas son para que descanses porque ahí vienen los saltos abajo lo que sale son las rodillas hacia afuera sale y la cadera también, al lado muy bien vamos lo que tú puedas estirarte no pasa nada mientras tu espalda esté recta es lo importante para mí muy bien ahora vamos para abajo vamos respira vamos muy bien perfecto al lado vamos un sed más muy bien que es perder grasa es esto mejora el abdomen algo aquí conmigo vamos tú puedes un sed más tocando abajo listas toca vamos espalda recta suave aquí vamos tú puedes vamos tú puedes vamos baja y sobre esto no es impacto te quiero hasta abajo vamos ahora sí marca marca oh ya ahí vienen los saltos lista vamos a empezar con jumping jacks aquí vienen ya las conoces márcalas aquí vienen vamos márcalas intermedias y avanzadas sáltamelas completas las demás márquenlas ahora arriba vamos tócame el techo vamos perfecto nosotras vamos a las jumping jacks jumping jacks muy bien vamos dije 20 minutos sale vamos por más quien puede tú puedes vamos quieres cambios aquí van arriba muy bien te necesitas respirando no lo dejes de respirar vamos muy bien jumping jacks vamos respira respira y vamos oiga vamos quieres perder peso me puestas arriba muy bien perfecto usa tu abdomen aquí estira capica duro aquí toda esa sección perfecto vamos y vienen vamos último vamos últimos los detestos y las marcas vamos perfecto vamos marcaras voy a aquí ya puedes más bien calientita dame la vuelta vamos vamos al otro lado muy bien ahora vamos a levantar las rodillas hacia el frente este será el movimiento todo aquí esto es una esponja listas viene vamos todo el centro vamos esfuérzate lo que puedas subir pero haz aquí la compresión todo aquí muy bien siéntelas y le dola el abdomen vamos la parte baja y la parte alta vamos vamos muy bien vamos estira y compresiona muy bien perfecto muy bien unas más vamos lo sientes ya sé que sí vamos perfecto respira ahora vamos al lado muy bien estas secciones al igual que la parte interior vamos compresiona perfecto listas cambio de pierna muy bien vamos como aquí aquí vamos perfecto vamos al centro otra vez listas vamos vamos sigue 20 minutos la vemos sobre todo en estas las benditas martillo vamos vamos yo estoy ahí te estoy viendo vamos alza tú puedes lista para la individual a pie respira respira compresiona haz la presión vamos esto es una esponja respira cambio de pierna vamos respira y encoge vamos tú puedes listas las rodillas vamos al martillo aquí viene muy bien vamos que se entume esta sección hazla trabajar adiós pancita adiós rueditos vamos a darle todo aquí estira y encoge vamos encoge vamos tú puedes un poco más de esto vamos después del sal marcamos vamos muy bien vamos termina fuerte marcas aquí perfecto respira y nada de exhala recuperate aquí lista vamos a ir al lado exterior a este vamos si pudiste con los de 15 minutos puedes con esto vamos video de 20 perfecto vamos ahora nos vamos a tocar vamos tú puedes hasta donde toques vamos rodillas suaves muy bien todo en esta sección vamos al lado muy bien haz la compresión vamos esfuérzate muy bien respira y vamos ahora tócate vamos respira y vamos muy bien no impacto pero te quiero sudando vamos todo aquí lo ves vamos al lado perfecto vamos masacre esa sección siéntela y vamos perfecto listas a tocar las rodillas aquí viene toca toca vamos uh vamos vamos unos mas no puedes unos mas vamos fijate toda esta sección tú puedes uh esfuérzate aquí compresiona una vez toca más uh vamos vamos muy bien tú puedes listas para marcarlos marca uh muy bien perfecto ahora vamos a estar levantando una te lo enseño sigue marcando misma sección lo ves aquí viene pieza mismo esfuerzo vamos no importa cuánto levantes avanzadas hazme lo más arriba vamos la compresión aquí vamos listas para el cambio de pierna uh cambio de pierna listas vamos los siete muy bien vamos tú puedes presiona muy bien vamos nos queda poco la otra pierna vamos perfecto vamos agarra presiona perfecto perfecto cambio de pierna listas agarra presiona muy bien tú puedes ya casi estamos llegando al final vamos vamos una más vamos tú puedes muy bien muy bien vamos cambio de pierna 11 más vamos vamos dije que íbamos a atacar esto quiero que mañana lo sientas para sentirlo hay que trabajarlo vamos no impacto mentalmente fuerte unas más vamos toca vamos agarra y compresiona siéntelo uh listas cambio de pierna vamos último será aquí trabaja agarra perfecto muy bien listas para marcarlos vamos últimas compresiona los sientes vamos tú puedes respira ahí viene el break márcalo divino perfecto vamos a ir por rodillas altas el anterior puede ser impacto ahora quiero rodillas altas listas vamos rodillas altas vamos un buen ritmo perfecto vamos parte a tres perfecto listos para rodillas altas viene vamos vamos altas plumita vamos te sientes plumita vamos listas patada trasera muy bien vamos ya estamos en los últimos dos ejercicios este y uno más vamos vamos ya lo lograste patada arriba rodillas altas vamos ya lo lograste vamos termina fuerte muy bien patada vamos vamos perfecto vamos muy bien márcalos el último salto el último ejercicio ahora necesito que tomes aire listas a saltar a un lado tocamos el piso saltamos al otro tocamos piso quiero que nada si sales agarra aire y agentes ese calor ahí viene lista salto toca salto 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 vamos tú mueves es el último vamos vamos logra sus 20 minutos vamos vamos ahora te vamos a tomar con las dos manos lista espalda recta vamos con las dos manos salto mano mano salto mano mano salto vamos salto vamos tu cuerpo más recio elevale la velocidad la que no no pasa nada hazlo a tu ritmo vamos ahí viene sencillo espalda recta vamos rodillas suaves ahí viene sencillo 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 salto toca vamos salto toca salto toca vamos no puede ritmo no puede termina bien ahí viene el doble respira vamos ahí viene el doble toca 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 cambia vamos vamos es el último tres vamos tú puedes último sencillo respira y vamos respira listo listo salto vamos vamos salto y toca vamos más suave lista marca marca respira aquí muy bien se necesita respirarlo perfecto perfecto altas perfecto 20 minutos terminados lo puedes creer despeinadas sudadas pero satisfechas suave activamos suave sigue respirando bien bien uh uh listos a tomar aire aquí en el centro eleva los brazos y nada ya estaba hasta arriba abajo uh uh aquí vamos como angelito aquí va la estrella suave baja conmigo suave quédate ahí lista uno más espalda recta ahora cae muy bien doblan la rodilla vamos por la otra suave rodilla rodilla perfecto ahora sube leve hasta listas cambio de rodilla muy bien que aquí el cuerpo se empiece a recuperar cambio muy bien si has visto mis videos siempre te digo que no te brinques en este paso muy bien una más perfecto perfecto vamos a dar vuelta suave ancla tus dedos de los pies y tu tobillo vamos abajo muy bien perfecto lo que más puedas vamos abajo las manos hacia abajo pose de corredor vamos muy bien vamos a dar vuelta suave y levemente muy bien lo mismo con la otra pierna subimos primero para abrir la cadera uuuh se lo dio se pudo vamos abajo respira porque vamos al centro suave vamos a ir suavemente cubriendo los pies le damos la espalda y subimos se siente rico ya bien sudada ya bien sudada vamos a estirar esta sección que se trabajó recta y perfecto uuuh se pudo se logro vamos por la otra uuuh uuuh y vamos muy bien paralela lo ves muy bien suave respira deja ir y vamos a tocar aquí atrás muy bien perfecto el otro brazo pueden creerlo se logro 20 minutos de cardio que se van rapidisimo sale toda esta sección va a estar mañana adolorida no olvides regresar porque estaré poniendo otro o agregando otro video de 15 minutos de cardio para que sigas avanzando y eliminando lo que es la parte del abdomen se les quiero mucho espero tengan lindo día tomen mucha agua coman rico rico y aquí nos seguimos viendo se les quiero mucho besos a todos ustedes bye